Antiguamente, el que tenía un pedal de efecto era un privilegiado, vaya Por ejemplo, uno de estos, que eran bastante caros Concretamente hablamos del DD2, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto era un lujo Los guitarristas tenían el amplificador, la distorsión, la guitarra y poco más, ¿vale? El que tenía un D-Light era un privilegiado, un tío de pasta, un tío que... Que estaba montado en taco, vaya Hoy en día, ¿sabes? No es como antes Hoy en día, por muy poco dinero, por unos 20 eurillos, tenemos pedales, ¿sabes? A la altura de los grandes clásicos, vaya Aquí tenemos, por ejemplo, el Kaline, que es un pedal barato Un pedal muy económico, un pedal que lo compra cualquiera Porque es barato, a mano puede, vaya Y la calidad de sonido puede ser incluso superior a la de un pedal realmente caro, ¿vale? En esta comparación vamos a ver la diferencia entre un y otro, ¿vale? Y luego podéis juzgar y sacar vuestras propias conclusiones, ¿no? Se pagan burradas por pedales clásicos, ¿no? Cuando hay pedales baratos que hacen lo mismo, incluso lo hacen hasta mejor, ¿vale? A juicio de cada uno, claro, evidentemente Vamos a escuchar la diferencia, a ver lo que hay Y después cada uno que saque sus propias conclusiones, evidentemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!